¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Farming Simulator 2018, en la hacienda de Shaina, capítulo número 8. Venga, como veis he quitado la nieve porque la verdad era... de momento es un coñazo y para mis planes de futuro... Pues como que no me iba bien, digamos. Vamos a sembrar entonces este campillo y lo vamos a hacer manual, no vamos a usar el Curseplay ni nada parecido. De momento, vamos a hacerlo manual ya que si no, pues no tendría nada que hacer. Y como os digo, como os dije que me iba a dedicar a la industria en un futuro, aunque me disteis buenas ideas, ¿no? Por ejemplo, si hay nieve, pues ponte a talar árboles o lo que sea, ¿no? Que es lo que se haría pues normalmente. Pero claro, tengo el problema de que es primavera, está nevando y de aquí a que me llegue el verano o más avanzada la primavera, no tengo dinero para comprar las herramientas para la madera y demás. Entonces, ¿qué voy a ir a cortar troncos nada más? Pues no tiene caso. Entonces lo he desinstalado y después en un futuro cuando tenga ya pasta y... Y la industria esa que os digo, montada como yo quiero, pues seguramente me lo instale de nuevo. Pero nada, de momento se lo quité porque, ya os digo, es mucho perder tiempo, tío. Y lo que necesito ahora es ganar pasta, no estás perdiendo el tiempo en quitar nieve porque, hostias, llevaba... ya cuando llegué a los 45 minutos de estar quitando nieve del campo con el arado, dije, paso, tío. Porque tengo que quitar el campo 2, el campo... el campo 1, el campo 2 y el campo 9. Tío, cuando acabe ya me está nevando otra vez. Entonces, sabéis lo que os digo, ¿no? Y como no he encontrado un mod que te quite la nieve rápidamente, pues como que he decidido, pues eso, quitarlo, ¿no? Y centrarme un poquito más en lo que es la granja y en lo que es ganar pasta, ¿no? Que es lo que me interesa ahora. Necesito ganar dinero para poder comprarme la... Lo de la madera, que ya os dije, que con la idea que tengo en mente de hacer la industria y demás necesito madera aparte de paja. Entonces, pues, pues tío, he decidido, pues, quitarla, ¿no? Erradicarla de mi vida a la nieve. Así que nada, vamos entonces a... a continuar con... ¿Cómo andamos de gasoil? Bien, ¿no? Sí. Entonces vamos a continuar con la serie normal. Oye, y que sea lo que Dios quiera. Si me voy a la bancarrota, que sea... Por trabajo y no por estar quitando nieve, tío. Porque al final, el día pasa, te van restando mantenimiento y quitando demás... Historias de dinero que al final, tío, va a llegar un momento en que no voy a tener pasta. Entonces ahora lo que me interesa es lo que os digo. Sembrar, cosechar, vender la paja. De momento. Que en un futuro, como os digo, la usaremos. Y nada, y cuando pueda, pues empezar a hacer ensilaje, venderlo. Y ya después montar las primeras industrias. Y de ahí, pues... Pues seguir pa'lante. Hombre, otra idea sería chetarme. Pero no tiene caso, tío. Pues que al final... El juego no tiene gracia. O sea, ¿por qué me da que...? Si estoy sembrando bien, ¿no? Vale, pues 40%. No sé si son huellas, ¿no? Lo que estoy dejando ahí o... O hay sitios que no estoy sembrando. Pues me da que va a ser sitios que no estoy sembrando, ¿eh? Es que esas marcas, tío, las veo súper raras. No sé si es por el color de la tierra este. Ahí sí, mira, ¿ves? Aquella que se ve media naranja, sí, pero... Yo imagino que serán huellas del propio tractor. O eso espero. Porque como hay zonas, por ejemplo, aquí... Que no me las hace... Pues ya, ya estoy dudando, tío. ¿Qué es eso que tengo ahí? Una barbacoa, pues, ¿eh? Ya, pues... Despacito, ya sea. La pena es que todo... Ah, sí. Ah, bueno, ya está fertilizado. Debo decir yo... Tengo que comprarme una fertilizadora también, pero bueno... Esta, mientras va sembrando... Pues ya va... Fertilizando, ¿no? Que es... Bueno, que es la parte buena que tienen estas... Estas cosechadoras de... Son de... De Amazon, ¿no? De Amazon, sí. Tío, pues ya me quedé con la duda. Ceres. No, la marca es esta, ¿no? Estara, pues. Vale, pues listo. Yo creo que ya tenemos medio... Medio campo sembrado. Después habrá que retocar... Las zonitas estas donde hay... Calvas y demás. Hay sitios en los que a veces... Te dejas unas calvas, tío. Vas pasando bien con la máquina. Y te va dejándose unas calvillas. Por eso me gusta... No me gusta ir tan al límite. No soy como el Curseplay que lo calcula todo... Al milímetro. Vale, yo creo que aquí... Ya lo pillamos bien. Bueno, a lo que es la mitad, la mitad, mitad... Todavía no hemos llegado del campo, ¿eh? Por cierto, voy a quitar el HUD. A ver si puedo. Ahí estamos. También podría usar el GPS... Que ya hace tiempo que no lo uso, tío. Pero al final... Se me va a olvidar cómo era esto... Del... Del GPS. Vale, lo tengo activado. Ahora... Vamos... Vamos a ver cómo era... Cómo iba el invento este... Que hace... Como os digo, hace milenios que no lo uso. A ver... No veo las líneas rojas, tío. A ver si me acuerdo cómo iba esto... Había que dar a Control, ¿no? O sea... Vale, líneas rojas apenas se ven, tío. Con el color de la tierra... No, ese A... No. Un poquito menos... Ahí. Lo que pasa es que no me va a quedar muy cuadrado. Dejadme a ver si... Si moviéndome un poco. Control. Poquitín. Más o menos por ahí. Vale, y ahora... ¿Cómo era el invento este? Ah, vale. Voy a quedarle... Al simbolito este... Y a la E. Si no mal recuerdo. No, a la E no. Al 3. Sí, ¿no? ¿Todo para esconderlo? Ah, sí. Vale, perfecto. El problema del GPS es que, claro... Una vez que llegas al otro extremo del campo... Tienes que apagarlo. Este mod... No sé si lo hay en el gestor de descargas... Pero me parece que sí. Bueno, aquí me voy a dejar... Hay un piquillo que ya... Ya retocaremos después, al final. Esto viene siendo... Algo así como el Curseplay. No del todo automático. Pero por lo menos te mantiene todo en línea recta, ¿no? Que... Hombre, lo bonito y difícil... Es hacerlo uno, ¿no? Que de hecho, en cuanto acabe aquí... Hostia, ya no te avisa cuando estás llegando al límite del campo. Vamos a desactivar entonces el GPS. Yo creo que se desactivaba una vez lo quitabas... Lo ocultabas, creo. Entonces nada, lo seguimos haciendo manual y no pasa nada. Era solo para enseñarlo, ¿no? Por si hay gente que no lo conocía... Pues ahí lo tenéis. Es más, vamos a hacer otra pasada... Para que veáis más o menos cómo funciona. Ahora vamos a la E. Vamos a cerrar esto. Sí, antes no estaba funcionando, tío. Porque en teoría... Si escondes el HUD del GPS... Creo que se desactivaba. Sí, de hecho, mira, me está dejando calvas. Quiere decir... Que no, que no lo estaba haciendo... El GPS lo estaba haciendo yo prácticamente. Bueno, yo no, porque dejé el tractor a... En línea recta. Y ya sabéis que como tiendes... ¿Ves? Ahí está avisando de que estamos llegando a la cabecera. Porque esto no te da la vuelta. Le puedes dar a... Aquí a... ¿Dónde está? A esto creo que es el giro. Pero no... No te lo deja... No te lo deja... No te lo deja bien. Te deja muchos espacios y tal. Y no mola. Ahora, por ejemplo... Aquí daríamos la vuelta. Veis que está la línea verde. Y pues nada, lo mismo. Le daríamos aquí. Le daríamos al... Tres. Pero me está dejando estos huecos aquí. Y no me gustan nada. Voy a tener que cerrarlo un poco más. Y ahora en teoría... Debería hacerme las cosas bien. Un poquito más, si acaso. Yo creo que no me ha calculado bien... Bien el ancho, eh. Bueno. Bueno, sí. Porque las ruedas, claro, están sobresaliendo. Claro. El que estaba calculando mal era yo. Vale. Pues vamos a dar la vuelta aquí. A ver. Entonces, vamos a cerrar de aquí un poquitín. Yo imagino que aquí... A ver, era... Vale. No hace falta darle ahí. Vale. Pues le damos al tres. Ponemos a funcionar la sembradora. Y sí. Ahora parece que sí. Vale. Pues así funciona el GPS. Si no queréis dejar calvas así como... Se ha movido, ¿no? A total, no sé para qué. Si ahora que llegue allá lo voy a desactivar... Y lo vamos a hacer manual... Pues qué más, da. Pero bueno, vamos a dejarlo esto... Aunque sea un poquito recto, ¿no? Que no sé para qué. Porque ahora que vaya yo... Lo vamos a hacer todo... Todo torcido otra vez. O sea, que qué más da. Y bueno. No gastamos semillas. Aunque volvamos a sembrar... En sembrado... No gastas. Vale. Pues venga, vamos a quitar ya el GPS. Lo haremos manual. Bueno, me queda 2%. Voy a... Vamos a ir a cargar semillas, ¿no? Qué incauto de mí. Pensé que me iban a llegar las... A ver, esto es fertilizante, ¿no? No, esto es agua. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, en teoría son... Es fertilizante, ¿no? Se supone. Espera, ese... Lo vamos a hacer... Hazlo bien. ¡Guau! Cuidado que... No, pues no es fertilizante, tío. Agua no creo que sea, ¿no? Agua no puede ser. Bueno, aquí están. ¡Uf! Ah, sí tengo semillas ahí. Pensé que no tenía. Vale, el fertilizante y las semillas son estas. Error mío. Tío, esto debería tenerlo fuera, no aquí, tío. Vamos a ir un poquito para adelante. Vamos a cargar el fertilizante primero. Pero bueno, tampoco tengo por qué llenarlo del todo, pero bueno. Vale, lleno. Vamos a ver. Ay, desea que... Hoy estoy lelo, tío. Estoy lelo perdido. Espera. Vamos a intentar... Iba a decir, vamos a intentar meternos bien. Pero bueno, creo que le ha cagado ya. Las semillas no creo que me lleguen ahí, ¿no? No. Igual voy a tener que salir y volver a entrar, no me jodas. Sí, vamos a hacerlo más difícil desde aquí, venga. Es complicado, ¿eh? Meterse así por lugares estrechos. Vale, sea quieto ahí, quieto de ser. Ahora... Enderezas un poco. Ya está. Quieto ahí. Un poquito más para atrás. Hostia, no tengo semillas ya, ¿o qué? Tío, no me jodas que esto no son semillas. Estos son semillas, tío. ¿Por qué no me lo llena? Desacoplar, rellenar sembradora. Pero yo le estoy dando, tío. Y no... No hay tutía. Me supone que las semillas todas son las mismas. ¿Por qué no me deja...? Porque me está detectando el... El otro, pues, ¿eh? Hombre, pues no debería, ¿eh? O sea, no tanto. ¡Qué lío, tío! A ver si ahí, coño. Hombre, ahí sí. ¡Joder! Tengo que quitar esos palés de ahí, tío. Porque me están interfiriendo... O sacarlos para afuera. A ver si acabamos antes, tío. Porque si no... ¡Joder! Cerro las tapas. ¿Cómo se cerraban las tapas? ¿En la O? ¿En la R? Bajar sembradora. Seleccionar semilla. Encender. Controlar. Desacoplar. Ya, pues. ¡En la N, tío! Vale, joder. Vamos a quitar esto. Y esto. No hay nada como ser noob, tío. No hay nada como ser noob. Los fails, ya sabéis. Característicos de mi canal. Vale, pues. Voy a ir así. Pero tengo que repasarlo bien, ¿eh? Ya los otros campos seguramente los siembre con el Curseplay. Y los dejaré haciendo mientras renderizo un vídeo o lo que sea. Luego le daremos tiempo rápido para que esto crezca. Y, pues nada. A ver si en el próximo capítulo nos ponemos a... A cosechar. Y ahora volver otra vez con la paja y demás historias. Ya os digo. Hay que salir adelante, ¿eh? Hay que empezar a hacer pasta. O no sé si hacer ensilaje, tío. Y irlo a vender. Que seguramente va a ser lo más... Más rápido nos va a dar pasta. El problema es que, claro. Tarda un huevo, tío. En hacerse el ensilaje. Tarda varios días. Bueno, después la inversión también va a ser mayor. Tengo un mod para vender de planta térmica. Que a lo mejor ya está. Nos podía servir. De hecho, me descargué un mod que quiero probarlo. No estaría... No estaría mal, tío. Si pongo el Curseplay ahora... ¿Me servirá o no? A ver, campo 1. O me va a ir hasta el principio. No, me da que no me la va a pillar. Tendría que ir hasta el principio, tío. Bueno, pues voy a terminar de sembrar aquí. Y vamos a ir a ver el otro mod. Tengo ganas de verlo. Y a ver si funciona. Que esa es otra. Vale, perfecto. Ahora sí, imagino que ya nos dejará, ¿no? Conducir ruta. Eh, what happened? ¿Por qué no me deja, tío? Tengo un trabajo de campo, ¿no? Sí, al lado de campo. Bueno, porque es en sembrar. Es aquí, coño. Vale. Error mío. Típicos fails de DSA, tío. ¿Qué sería DSA sin sus fails? Vale, pues venga. Vamos a ir entonces a... Vamos a llevarme un tractor. No sé si hará falta que esté un tractor ahí. Vamos a encenderlo. Que si os acordáis era de forma manual. Cuidado con la sembradora. Y es un mod que nos va a ser de mucha utilidad, ¿eh? Ahora vamos a ver si me sale bien. O sea, cómo está bajando la pasta, tío. Pero si el Curseplay no cobraba. Va, pasa. Lo que no me acuerdo es si era aquí. Se ponía aquí o del otro lado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, vale. Le damos a la tienda. Vamos a objetos... ¿A varios? ¿O eran objetos colocables? No, eran objetos colocables. ¿Dónde están objetos colocables? Ah, qué. Lo que pasa es que no sé muy bien si necesita... Hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está lo del Shell Point para vender lo de la biotérmica. Tenemos lo del combustible. ¿Dónde está? Pues no lo encuentro, tío. Aquí tenemos una planta térmica, por ejemplo. Ahí tenemos el taller de vehículos. ¿Dónde está? En varios no estaba, ¿no? A ver si no lo tengo... A ver si lo he instalado y no lo activé. Porque soy así. Y seguramente, porque eso estaba en objetos colocables. Ah, pues nada. Bueno, lo podemos probar. Tío, viva los fails, tío. Bueno, pues ahora voy a esperar aquí que acabe un momento. Y ya continúo yo con el campo. Vale. Debe tener ruta. Vamos a quitar esto. Ya casi continúo yo. Pues me quedé pensando, ¿eh? Porque yo creo que se lo había instalado, ¿eh? O sea, que se lo había activado, me refiero. O no. O no. Que también puede ser. Bueno, pasa nada. Es un mod de... Como de una pantalla, ¿no? Que la ponías al lado de los hilos. Y te decía la cantidad de... De fruto que tenías, ¿no? Ya sea trigo, cebada, colza, lo que sea. Y eso, hombre. Es un panel informativo que oye. Que está bien. Lo vamos a darle aquí. Todavía creo que tenemos para tres pasadas, ¿eh? Por lo menos. Bueno, tres pasadas más las calvas que tengo por ahí. Que eso hay que taparlas. Si no, el trigo... Digo, la... Hostia, tío. Estoy sembrando trigo. Y empecé con cebada. Un aplauso cual desea, por favor. Ya que estáis ahí sentados. Si es que llegasteis hasta aquí. Yo me mandaría a mí a andar moviendo las cosas, tío. Bueno, tenemos un... Un combinado aquí. Tío, estaría bien usar un cuarto para una cosa, un cuarto para otra. Si imagináis un cuarto de trigo, un cuarto de cebada, un cuarto de caña de azúcar, por ejemplo. Y tal. A lo mejor molaba, ¿eh? Lo que pasa es que después para cosechar... Va a ser un poquito coñazo. Porque había que vaciar la cosechadora para... Porque si tienes trigo no le puedes meter cebada. Lógicamente. O colza. Lo verás tú que nos va a quedar más de otra pasada, ¿eh? Vale, las semillas siguen bajando igual. Y lo malo es que, claro, si aquí al lado tengo o tenía... ¿Cómo se llama? Cebada. Ahora me está sembrando trigo. Joder, qué fail, tío. El fail de failes, ¿eh? Hostia, ¿cómo es el plural de fail? Faces. No, failes. Qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues nada. Nos queda eso, una pasadilla más. Y luego ya, pues ya... Ya hago eso de ahí. Que tendré que seleccionar... El... 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 La cebada. Vamos a encender las giroscópicas. Total, ya. Estas alturas. Vale, pues este lado ha terminado. Y ahora por último... Este. Es lo que pasa cuando vas alternando campo y campo. Y ahora, tío, aquí al lado, ¿qué tendré? Es que no me acuerdo cuando empecé a... A sembrar la... El trigo, tío. Y eso sí puede ser una pequeña putada, ¿eh? Bueno, yo creo que... No sé cuánto llevamos de vídeo, ¿no? Pero acordaros que más de media hora... Después se complica la cosa, ¿eh? A la hora de renderizar y eso. Vale, pues mira. Vamos a seleccionar entonces... La cebada. Y vamos a darle por aquí... Unos retoques. Y creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. No seáis malos conmigo porque hoy creo que tuve más fails que nunca. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chau. Gracias por ver el video.